Hola a todos, bienvenidos al canal de Memorival TV. En esta ocasión, siguiendo el hilo de vídeos anteriores, vamos a hablar de las falsificaciones de tarjetas de memoria. Y para este vídeo hemos escogido el fronton Memory Stick Pro Duo de Sony, del fabricante japonés Sony, que bueno, que es junto con la microSD y SD, pues es el fronton también de los más falsificados que hay en la red. Bueno, concretamente diremos que esa tarjeta fue comprada en Ebay a un vendedor español, pero que importaba en Asia. Y bueno, esa tarjeta nos la mandó esa suegra que compró Ebay para que le emitieramos un certificado de autenticidad, en este caso negativo, con el fin de que Paypal le devolviera el dinero a la compradora y que Ebay amonestara al vendedor. A día de hoy, ese vendedor, como tantos otros, tantos otros que venden estas falsificaciones, siguen estando en Ebay. Con lo cual es muy importante que nos fijemos siempre que compremos en ese portal, que miremos la reputación de los vendedores. Siempre es la primera regla que hay que hacer cuando compramos en Ebay. ¿Por qué hablamos tanto de Ebay? Porque casi todas esas tarjetas, la mayor parte, se encuentran allí. ¿Vale? Bien, dicho esto, lo que vamos a hacer con este vídeo es que, mediante una inspección visual rápida, mediante solamente tres cosas, podamos identificar una tarjeta falsa de una original. Evidentemente, si ahora de lejos, parece que las tres son originales. Pues solo una es la falsa, que es esta. Esas dos son originales. Este es un formato de memory stick micro y este es un formato de memory stick pro duro de Sony. Bien, dicho esto, vamos a entrar en materia. Vamos a poner unas tarjetas aquí. Y bueno, como hemos dicho, una inspección visual de tres pasos, vamos a saber si la tarjeta es falsa. La primera inspección visual que tenemos que tener claro es el perímetro del blister. Siempre inspeccionando el blister de una tarjeta, nos dirá en el 90% de los casos que una tarjeta sea falsa o original. Vale, fijaros en lo siguiente. Las tarjetas originales de Sony tienen, durante todo el perímetro del blister de la tarjeta, lo tienen termosellado con los punteados, bueno, los punteados sellados y soldados de aquí, que aparecen aquí, pero durante todo el perímetro. Fijaros que esta es la falsificación, solo tiene aquí un punto, otro punto, otro punto, aquí tiene otro, otro y otro, ¿vale? Las tarjetas originales de Sony, como decimos, como esta, tienen el punteado en toda la longitud del perímetro del blister, fijaros. Vamos, lateral, hasta la parte inferior, lateral y la parte superior. ¿Veis? Durante todo el perímetro del blister tiene el punteado, que las tarjetas falsas no tienen. Fijaros, estos tienen aquí tres punteados y se tienen muchos más. La tarjeta original tiene todo el perímetro y las tarjetas falsas, por lo general, suelen ponerle una o dos o a veces incluso ninguna. Bien, la segunda inspección que vamos a hacer es el holograma de Sony. Sony pone hologramas 3D en todas sus tarjetas Memory Stick. Y bueno, lo que nos hemos encontrado aquí es una peatina mala. Fijaos, la vamos a mover, la vamos a mover y no aparece la palabra Sony por ningún sitio. Es decir, el holograma en 3D tiene que aparecer, brillar la palabra Sony, que está, fijaros, ahí, por ahí, pero no, brillar, no aparece, ¿vale? Si cogemos el holograma 3D original, fijaros, a poco que lo movamos, ¿eh? ¿Veis? Está escondida, va apareciendo la palabra Sony, ¿eh? ¿Veis? Uno es el holograma 3D y otro es el, es otro, es una peatina. Y aparte, fijaros, lo vamos a acercar un poco y lo veréis. ¿Veis? Vamos a mover las dos a la vez. Si veis, en la tarjeta de izquierda aparece el holograma de Sony, aparece la palabra Sony por todos lados. En la derecha no aparece absolutamente nada, ¿eh? Con lo cual no es un holograma. Siguiente, una peatina, ¿vale? Bien, esa es la segunda inspección. Y la tercera y última, y definitiva, de la cual ya no se puede decir si la tarjeta 100% es falsa, es el prospecto garantía. Las tarjetas falsas, como esta, no tienen nada. Incluso tienen, han hecho aquí la abertura de la impresión, pero no tienen ningún tipo de prospecto, ¿eh? Las tarjetas originales, como veis, tienen el prospecto papel dentro, dentro del blister de la tarjeta, ¿eh? También termosellado. Hay una forma de abrirlo, que es metiendo esta pestaña por fuera, sacándolo, se puede sacar. Pero realmente, fijaros, este blister no hay ningún tipo de abertura, ¿eh? Entonces, volvemos a repasar los tres puntos para detectar una tarjeta memorística de Sony falsa. Primero, el punteado del perímetro del blister, que tiene que ser continuo en todo el perímetro, como esta. Esta es la original, ¿veis? El punteado continuo en todo el perímetro. ¿Eh? Volvemos a repetir. La segunda inspección es el holograma. Esto es una pegatina, es una pegatina mala, y no es un holograma en 3D, como este, ¿vale? No es un holograma en 3D, como hemos dicho antes. Vamos moviendo, fijaros, no aparece. El tercer punto, prospecto de garantía. Si no aparece el prospecto de garantía, como tiene que aparecer aquí, la tarjeta es totalmente falsa. Bien, dicho esto, las tarjetas originales, a la hora de abrirlas, pues, como están termoselladas, como están termoselladas por el punteado continuo, las tenemos que cortar con una cijera y sacar la tarjeta, ¿eh? Estas tarjetas falsas, por lo general, vienen ya así. O sea, que sin hacer fuerza ninguna, se abre y ya la prueba. O sea, no hay ningún punteado, no tiene nada, pues, evidentemente, nuestra cijera sale. Vamos a quitar el folleto. Bueno, el folleto, como veis, aquí no aparece nada. Y, bueno, la tarjeta, la tarjeta sí que podemos decir que la tarjeta PRO DUO en sí está muy bien falsificada, porque, de hecho, lleva el logo de Magic Gate y el logo de Mark II, que llevan las Sony originales, pero, evidentemente, es una tarjeta totalmente falsa, ¿eh? Se puede saber también, mediante la impresión que tiene aquí detrás, se puede saber. Lo que pasa es que eso ya es un poco más engorroso y tenemos que meternos en, bueno, en la página web oficial de Sony, mandarles un correo, darles este número de serie. Pero, bueno, lo que queríamos aquí era enseñaros, mediante una inspección visual del blister, antes de comprar, pues, que os deis cuenta de que esta tarjeta es falsa o no, ¿eh? Porque, como os enseñamos, fijaros, la tarjeta original, a la falsa, pues, realmente, la tarjeta, lo que es la tarjeta en sí, está muy bien falsificada, las cosas como son, ¿eh? Se pueden apreciar algunas diferencias, pero, realmente, la tarjeta está totalmente, es totalmente falsa. Bien, para que veáis otro tipo de formatos de memory stick de Sony, pues, este es un formato de memory stick micro M2, que son para móviles de Sony Ericsson, que es un formato que no tiene nada que ver con el formato, memory stick pro duo, pero, fijaros, que el punteado del blister también es continuo, en todo el perímetro, porque eso es una característica común de todas las tarjetas memory stick de Sony. Es una característica común, ¿eh? Lo tienen que tener todas las Sony originales. El holograma, fijaros, también es 3D, y, como no, el prospecto de garantía. Pues, bien, con esas tres cosas, nosotros sabremos si la tarjeta que hemos comprado, o que queremos comprar, es original o no, ¿eh? Luego, aparte, si nos acercamos un poco, veremos que lo que es la impresión, y la tinta en impresión, con las que han impreso el folleto, pues, tiene muy mala calidad, ¿eh? Lo que pasa es que eso ya hay que fijarse un poquito más, pero fijaros. Vamos a acercar un poquito. Eso está hecho con la impresora láser, evidentemente, limpia, y esto es una fotocopia que ha hecho el chino de turno, ¿vale? Luego, aparte, está el código de barras, aunque el código de barras, bueno, eso pueden poner lo que quieran, ¿no? Teóricamente, MS, MT16, pues, es el pan number de Sony, y luego, ya, a lo mejor, lo que cambiaría sería el código de barras y la numeración, el número de serie, ¿vale? No obstante, como no es el objeto de este vídeo, simplemente aquí queríamos que, mediante una impresión visual del blister, antes de comprar la tarjeta, podéis identificar si la tarjeta es falsa o no, ¿eh? Y, bueno, pues, básicamente es eso. Vamos a irnos rápidamente a eBay. Vamos a irnos a eBay, que es donde están la mayoría de esas tarjetas. Nosotros os recomendamos siempre que busquéis compradores reputados, ¿eh? Perdón, vendedores. Vendedores que os aseguren que no os van a dar problemas. Vendedores con muchos votos y que los votos sean positivos y que, bueno, existen avalados. Fijaros este vendedor, ¿vale? Vamos a fijarnos este vendedor. Bueno, pues tiene pocos votos, el 96,9 positivos, con lo cual tiene negativos. Vamos a abrir su historial y, bueno, vamos a ver qué tiene aquí. Bueno, no es que venda muchas falsificaciones, pero alguna vende, ¿eh? Vamos a hacer un zoom aquí. ¿Vale? Y, bueno, fijaros una cosa muy característica común de todos los vendedores que venden falsificaciones en eBay. Los votos son privados. Quieres ver el artículo que ha vendido, pero los votos como son privados no podéis ver lo que han comprado. Eso es una característica muy común de todos los vendedores fraudulentos que tienen falsificaciones. También hay gente que lo hacía para proteger su perfil, por el tema de que no le puedan reventar sus guastas, etc. Pero, bueno, básicamente quien usa este tipo de políticas, quien usa este tipo de prácticas, suelen ser vendedores fraudulentos. Fijaros que aquí tiene un negativo en el cual le dice ya que al estrenarlo ya me daba problemas y el vendedor me dice que no se hace cargo. Bueno, y viendo el tipo de mercancía que vende, que es esto, pues ya nos podemos hacer una idea. Una Memory Stick Pro de 16 GB por 10,60 euros. Evidentemente es una tarjeta falsa. Estos formatos de Sony están por encima de los 70-80 euros. Evidentemente es una tarjeta totalmente falsa. Nos vamos a acercar un poquito, fijaros. Así se ve bien aquí. Que, bueno, no tiene el punteado, no tiene el punteado en todo el perímetro de la tarjeta. Tiene el mismo punteado que tenía la tarjeta falsa. No es continuo. Y luego, pues, bueno, fijaros incluso hasta en el número 16 que pone aquí los gigas. Que, bueno, es algo distinto al que ponía aquí. Está separado, ¿vale? Nada que ver con el número que pone en la tarjeta oficial, pero vamos, es una tarjeta totalmente falsa. Bien, pues, nada, dicho esto, deciros que, bueno, las tarjetas Memory Stick falsas de Sony carecen de Magic Gate, con lo cual a la hora de pasar los juegos, pues las partidas, acabar películas, etc., pues os dará problemas, se quedará corrupta y, bueno, simplemente os servirá como almacenamiento, pero todas las características que tienen las Memory Stick con Magic Gate no las vais a tener en una tarjeta falsa, ¿eh? Bien, pues eso es todo y hasta otro vídeo.